La Policía Profesional de Migración ha detectado 113 personas nicaragüenses viajando hacia la frontera en Peñablanca, quienes intentan salir del país sin los requisitos de salida de Costa Rica, específicamente la prueba COVID-19 negativa. Este lineamiento señala que para ingresar a Nicaragua deben presentar un examen con resultado negativo de la prueba, realizada en las últimas 72 horas, así como el pasaporte y el pago de los impuestos de salida. Esto porque Nicaragua solo está permitiendo el ingreso de ciudadanos nacionales y extranjeros hacia su país, con el resultado negativo de la prueba COVID-19. Por eso se hace un llamado a los ciudadanos nicaragüenses y de cualquier nacionalidad que requieran viajar hacia Nicaragua, que deberán presentar este requisito de salida de Costa Rica, además de los otros requisitos migratorios, y que si no lo tienen, se abstengan a viajar o se proceda a solicitarla en clínicas y hospitales privados. Recordemos que días atrás varios viajes se realizaron directos desde la frontera en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, hasta Peñablanca, donde hay diferentes nicaragüenses quienes desean llegar a su país no lo pudieron hacer porque no tenían la prueba y eso les implicaba pasar a su país.